Rondir, 26, 23 BT esta Es más nuevo Es de 34 pies, 33,7 Muy bien Está como nuevo esto Tiene el limpiador de cambio Disco 24 lleva Ahí tiene unos discos Eso Un bombea así Está sanito, impecable Tiene iguales Tiene estas dos cubiertas jodidas Y las cuatro del centro están media jodidas Las alas están buenas De buena a nueva casi Disco trasero este con bombea Que está con 23 picadas Nuevo Nuevo son de 23 Tiene el bisel acá también Tiene el rolo también Este renovador Tiene un limpiador distinto a este disco Limpiador diferente a aquel Tiene un cierre nomás Ya está puesto ahí Para que sea el limpiador tradicional Tiene el y paseo 7 pulgadas y media me dedico adelante están nuevos también